El País presenta 150 años de fútbol en el Uruguay. Un profundo análisis de los clubes que hicieron historia. El fútbol del interior, el fútbol femenino y todo lo que siempre quisiste saber sobre la selección uruguaya. Textos atrapantes junto a un gran despliegue fotográfico para revivir las grandes glorias del fútbol de nuestro país. A partir del domingo 17 de julio a solo 190 pesos. Pedilo en coleccionables.elpais.com.uy llamando al 2-900-4141 o a tu canillita. Gracias.